Saludos amigos de Despertar Nacional, soy Moisés González y en este momento tengo el honor de conversar con Soy el Dr. Ramón Tallá, fundador y presidente del Consejo de Administración de Somos Community Care Un dominicano que se ha destacado en los Estados Unidos de América por sus grandes y valiosos aportes a la medicina, revolucionando la atención primaria en la ciudad de Nueva York El Dr. Ramón Tallá ha luchado incansablemente desde que inició la pandemia del coronavirus para ayudar a las personas de bajos recursos en Nueva York Desde el primer día, este dominicano y su equipo salieron a encarar la enfermedad, una lucha que le cobró la vida a varios de sus trabajadores También ha realizado importantes aportes al país Él es nuestro invitado de la semana en Despertar Nacional ¿Qué opinión le merece el plan que se esté ejecutando? Bueno, mira bien, primero es una pandemia No mucha gente sabía nada La última fue en 1918 Bueno, mira, la época en que pasaron otras vacunas duraron 30, 40 años Tendría que entabular con la mano Ahora no tenemos computadora Todas las vacunas se hicieron más rápidas Podemos hacer microscopios más avanzados Tecnología más avanzada Ciertamente hace falta tiempo para ver los efectos secundarios Pero todo tiene efectos secundarios Aspirina y Lenol Que son cosas sencillas Pueden entrar en problemas serios en salud Pero estas vacunas Salgan a todos Porque este virus te mata Si te encuentras Es una lotería Una lotería de edad Ciertamente los mayores con enfermedades Pero jóvenes en la vida también Por lo tanto, la vacuna inclusive está haciendo un buen trabajo Porque obviamente Esperamos que llegue más y más vacunas Ahora hay que vacunarse Porque es una capa más de protección Para nuestras personas mayores Para personas que tienen otras enfermedades Muchas gracias, doctor Su legado Vimos que se publicó en estos días Estos libros Háblanos un poco sobre estos libros Que se han publicado Generalmente eso fue hecho con nosotros en el 2019 No tuvimos tiempo Nada está escrito allí Que tenga que ver con este año Que ha sido realmente Una iluminación del Todopoderoso Nuestro Señor Que nos ha puesto al frente Este trabajo en Nueva York Protegiendo los barrios imaginados Por el que trabajamos Cerca de 2.500 médicos Con un millón de pacientes Con un millón de pacientes Definitivamente hemos transformado Lo que es la salud Sobre todo en nuestros barrios pobres Nuestro barrio donde la gente Tiene el Medicaid Cerca de un millón de pacientes Que tenemos nosotros ¿Qué quiero decir con eso? Nuestros médicos están mejor equipados Computadoras que hablan una con otra Los médicos Los médicos Electrones médicos Record Que toda la información de los pacientes Está allí reflejada Se comunican con los hospitales Y uno con otro Además de eso hemos logrado Disminuir Más de un 39% Las admisiones Que no eran necesarias Más de un 36% Las visitas a la emergencia Que no eran necesarias Y en el sector de la salud mental Lo mismo Más de un 34% Las visitas Bueno, muchos jóvenes médicos Que se han graduado en los últimos años Se han unido a nosotros Obviamente nuestras puertas Siempre están abiertas Para seguir trabajando con ellos Gracias por ver el video